Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jaime Cruz el Tigre y en este video quiero hablarte acerca de nuestras metas o mis metas. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo? Muchos de nosotros tienen sueños, muchos de nosotros tienen anhelos, muchos de nosotros quieren llegar a niveles superiores. Pues prácticamente para eso estoy haciendo este video porque quiero inspirarte y motivarte a que tú también lo hagas porque es la razón de por qué nosotros hacemos los negocios online, de por qué estamos donde estamos y por qué sinceramente trabajamos arduamente para llegar al éxito, ¿verdad? El éxito no se consigue de la noche a la mañana, el éxito tienes que perseguirlo porque no llega a ti. Si te sientas a esperar el éxito, nunca llegará y lo que tienes que hacer es simplemente salir, ¿verdad? Salir afuera, salir de tu zona de confort para poder llegar al éxito. Muchas personas me preguntan, ¿cómo has llegado tan rápido? ¿Cómo en realidad te mantienes en los primeros lugares? Y lo primero que hay que hacer es simplemente esforzarse, dedicarse, tener pasión por lo que haces y aparte de eso, pues dedicarte a este tipo de negocios sin esperar recibir nada. Hay muchas personas que solamente lo único que quieren es afiliar, 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 pero no quieren aportar, no quieren dar valor, no quieren empoderar su equipo, no quieren hacer ese tipo de cosas. Una vez un gran orador, un gran motivador e inspirador dijo, no debes ser grande para empezar, pero debes empezar para llegar a ser grande. Lo mismo te digo yo, ese orador se llamaba Sig Siglar, es una de las personas, un pilar de lo cual sigo, de lo cual tengo los libros, de lo cual leo. Y mira, no me gusta leer tanto, pero prácticamente esas sí las me las leo. Oigo los audios y todo para, ¿verdad? Para analizarme y quiero decirte que si tú tienes metas y tienes sueños y tienes anhelos, muchas personas me conocen, tal vez tú que estás ahí, no me conoces y dirás quién es este que está detrás de la cámara. Mi nombre es Jaime Cruz El Tigre, soy dominicano, como todo persona en la vida, empecé en estos negocios desde cero y hoy en día puedo disfrutar de una vida diferente y también puedo disfrutar junto con mi familia de ciertas cosas que muchas personas todavía no pueden. porque muchos están atados a un trabajo de 9 a 5, no sé, de 3 a 10, de 12, bueno, lo que sea, no importa, están atados a un trabajo y nosotros gozamos de la libertad financiera. Pero también, al igual que tú que ves ahí o que estás ahí, pues también yo tuve un trabajo, no uno, tenía dos y gracias a Dios, pues me pude liberar de eso mediante mis propios esfuerzos porque quería llegar y te voy a invitar a que hagas algo porque muchas personas no hacen esto y te voy a invitar, mira, esta es una lista que tengo aquí, eh, no sé si la puedes ver prácticamente, déjame ver, creo que, ¿verdad? Bueno, pues es una lista a corto plazo, es una lista a mediano plazo, es una lista a largo plazo y ¿por qué yo hago este tipo de negocios? Debes ponerlo en papel y lápiz, debes escribirlo, porque en el día de mañana podrás sacarlo mediante una audiencia o estás en un escenario como a veces estoy y saco este papel y digo, este papel fue el que me llevó a mí, eh, a hacer las cosas que hago y a estar donde estoy. Pues, prácticamente, eh, te puedo leer ciertas de ellas que escribí y a corto plazo tengo, eh, hacer cuatro mil dólares al mes. ¿Y cómo hago cuatro mil dólares al mes? Mediante mis propios esfuerzos, ahora mismo con esta plataforma, que si le das un clic aquí abajo podrás empezar gratis, podrás empezar de cero como yo y, bueno, al cabo de un tiempo podrás tener la misma lista, tendrás metas a corto plazo, metas a largo plazo, metas a medianos plazos y te voy a decir, a corto plazo quería ganar cuatro mil dólares al mes, hoy en día ganó más que eso. Quería ayudar a las primeras cien personas, eh, a ganar sus primeros mil dólares, eh, y gracias a Dios lo he conseguido, eh, quiero seguir haciéndolo y si tú eres uno de ellos, dale un clic al link que está abajo para que te unas a mi equipo y también te ayudaré a ganar tus primeros mil dólares. No es de la noche a la mañana, quien te dijo que ibas a dar un clic y de la noche a la mañana ibas a tener mil dólares, esa persona te mintió. Pero prácticamente con pasión, con esfuerzo, con perseverancia, con consistencia, puedes llegar a donde tú quieras, nadie puede detenerte, eh. Bien, otro, otro de mis a cortos plazos era que quería generar tres mil prospectos y ahora en esta plataforma es lo que estoy haciendo. Estoy generando tres mil prospectos, prácticamente estoy en mil porque esto empezamos hace un mes y has dado un cabum, ¿sabes lo que es cabum? Una explosión. Eh, llevo muchos años en la industria, pero con esta plataforma de ganancias express, que te lo digo claramente, es lo mejor que he visto porque es una, es una aceleración de procesos de alta gama para tú aprender desde cero cómo hacer estos negocios online y llegar a crear tu propio producto. Ya el mío casi se está avanzando. También quería empoderar mi equipo, empoderar el equipo que tengo y gracias a Dios eso es lo que estoy haciendo. Hay muchas personas que, bueno, como todo en la vida, ¿verdad? Unos van, otros vienen, otros lo que quieren es probar, pero si en realidad tienen las agallas de decir, de salir de tu zona de confort y decir, yo quiero echar para adelante mi vida, yo quiero ser una persona diferente, yo quiero tener otro estilo de vida, yo quiero una casa nueva, un carro nuevo, yo quiero ser como muchas personas lo tienen, ¿verdad? No somos roboces, sino simplemente nos esforzamos, dimos un clic primero que tú. Y a mediano plazo tengo, ¿verdad? Lanzar mi propio producto, el cual ya en agosto lo lanzaré. Entonces, desarrollar 100 líderes, quiero desarrollar, no personas, personas me sobran. Personas prácticamente nos sobran, vienen aquí, allá, todos los días nos contactan, quiero trabajar contigo, no. Queremos líderes, personas comprometidas, personas que si decimos por aquí es por aquí, personas que quieran trazar un camino, que hagan la simiente, la zapata. Y también quiero tener una lista de 100 mil personas, eso es a mediano plazo que quiero hacerlo. Voy bien avanzado prácticamente, pero también quiero ofrecer valor a esta industria, aportar valor a esta industria para que, no para ser reconocido, sino para que otros puedan prácticamente empezar esto sin tener que pasar todos los errores que nosotros pasamos y evitarle esa curva de aprendizaje. A largo plazo tengo que quiero una casa nueva, ya la tengo. Ahora mismo vivo en un resort a 365 días al año, he logrado hacer eso durante 7 años de mi vida. Y ahora recientemente pues vivo como si fuera de vacaciones en un resort. Gracias a Dios lo pude lograr, no está fácil, pero pensé tenerlo algún día. Ya lo tengo. Entonces también quiero decirte que haces esto no por ti, ni por el dinero. Claro, el dinero es importante porque puedes tener todo este tipo de lujos, todas estas cosas, todo lo que quieres puedes tener. El dinero es material, se vuelve secundario una vez prácticamente. Tú estabilizas tu negocio, pero lo mayor que tienes que meterte en la mente es estabilizar tu vida económica, tu vida financiera y estabilizar la de tu familia. Qué lindo cuando tú puedes ayudar a tu hermano, a tu tío, cuando puedes ayudar a tus propios hijos, cuando te ayudas a ti mismo, cuando ayudas más personas. Y esas personas pues te dicen has cambiado mi vida, esto no para que te lo agradezca ni nada de eso, sino simplemente es satisfacción personal. Cambiaste una vida, pero lo que te puedo decir es que te voy a dejar después de aquí darle un clic al link que está abajo. A continuación vas a ver mi por qué, mi familia, pero lo mayor que te dejo es simplemente que no debes ser grande para empezar, pero algún día tú debes empezar para llegar a ser grande. Cambia tú, cambia la vida de tu familia, cambia tu propósito, cambia tu vida. Dale un clic al link que está abajo. Mi nombre es Jaime Cruz, se despide desde la Florida, te veo dentro. ¡Suscríbete!